Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches Capricornio. Te traigo a ti hoy el poderoso baño que puedes darte para esta poderosa luna nueva que tenemos en el signo solar de Virgo. Esta luna nueva está regida por el arcángel San Rafael, arcángel. Es el que te recomienda que te des este baño como para que las cosas que están trabadas, como para que las energías que se encuentran, que no se han podido mover, se comiencen a mover en tu vida, porque sabes Capricornio que eres un signo de tierra y esta luna te va como que a traer fertilidad, te va como que a dar esa energía, esa bendición que necesitas, esa buena vibra y sobre todo te va a ayudar a enraizar y sobre todo a conectar con tu esencia, con tu vitalidad, con esa buena vibra que siempre tienes, con esa energía que te va a dar esta luna nueva, que es una luna de manifestación y empoderamiento. Entonces, ¿qué vas a necesitar para este baño? Pues vas a necesitar cáscaras de mandarina, cáscaras de naranja, cáscaras de limón y también romero, cáscaras de mandarina, de naranja, de limón y romero, porque los cítricos te van como que a ayudar a abrir ese empoderamiento, esa fuerza material y esa economía que está trabada. Y entonces, este baño te va a dar la fuerza que necesitas. Ahora que este es el momento, decrítalo, date este baño, siente el poder de la energía en ti, siente el poder de la abundancia en ti. Recuerda que esto es una luna de sembrar, de sembrar y enraizar. Nada, que tengas un excelente día, tarde o noche. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Recuerda, como siempre te digo, que tú eres una semilla de luz, que puedes expandir luz a todo el universo. Bendiciones, saludos, que lees muchísimas gracias y un beso grande.